Es parte de un trabajo permanente que venimos haciendo con nuestra universidad y en este caso un programa emblema que la gestión municipal viene desarrollando desde el año 2016, es el presupuesto participativo que ya es una política de Estado en Río Cuarto y que genera el acompañamiento de todos los vecinos y vecinas cada año que tienen la posibilidad de elegir, proponer y luego finalmente ejecutamos con el presupuesto municipal cada uno de esos proyectos y programas que se eligen. En este caso aquí junto al redactor, el vicereactor y el equipo para seguir profundizando la participación ciudadana a través de los estudiantes en la universidad. También tenemos, y ustedes lo saben, un presupuesto participativo joven y el presupuesto participativo general y muchas de esas inquietudes, iniciativas, son propuestas que tienden a mejorar no solo la obra pública, sino también programas de alfabetización, programas de educación, de cultura, de deporte y la verdad que estamos muy contentos de poder hacerlo aquí en esta casa que es nuestra universidad para que esta política de Estado y este programa se siga profundizando y llegue cada vez más a los distintos actores y barrios de la ciudad. Y los vecinos se sienten muy identificados porque militan, tratan de difundir lo más que puedan para tener esos votos y tener ese presupuesto porque saben que se va a concretar. Bueno, son más de 150 proyectos y obras que se han ejecutado y eso demuestra y le da legitimidad para cada proceso luego que se ejecuta en cuanto a la elección tenga más participación. En este caso, tener la posibilidad también que aquí en la universidad los estudiantes, los profesores, los no docentes, los docentes tengan la posibilidad de votar y elegir en su propia casa es también una manera de acercar el programa a la universidad y permitir que en este ámbito muchos más vecinos y sobre todo jóvenes participen y elijan proyectos y propuestas que están diseminadas en distintos actores de la ciudad y muy interesantes. En este caso son más de 400 proyectos que están a disposición, por supuesto con cada uno de los barrios pero también con distintas áreas y temáticas muy interesantes y creo que es un salto cualitativo que nos permite además seguir profundizando este trabajo articulado y en conjunto con nuestra universidad. Recuérdenos el presupuesto destinado este año para el presupuesto participativo. El presupuesto por ordenanza establece en este caso un porcentaje que nosotros hemos decidido incrementar es mayor al 1%, 1,5%, pero fundamentalmente y lo más importante es que ese monto que supera holgadamente los 130 millones de pesos pueda llegar a ejecutarse y volcarse en propuestas innovadoras, en propuestas que permitan seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y desarrollando la ciudad. Que el municipio y la gestión se pueda sustraer y dejar en responsabilidad de los vecinos cómo usar los recursos de todos, seguramente iniciativas o inquietudes que muchas veces no surgirían de la propia gestión municipal es una manera también de darle mucho más confianza y legitimidad a la participación popular.